Este era un santuario y hoy el pueblo de Dios proclama a Cristo resucitado a nuestro vivo en este lugar. Levantemos las manos al cielo, padre invocamos la gloria tuya en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora le llamo toda hueste de maldad. En esta hora, padre, se rompen las ligaduras, las ataduras de tantos años, oh Dios. Y en este momento te adoramos, te adoramos y recibimos una unción de gloria para seguir proclamando este Evangelio que es la mejor noticia que Cristo Jesús ha venido a darnos, que ha traído al mundo la paz, el amor, la transformación, el perdón, la reconciliación del hombre. Llenos quizás de conocimientos, o llenos de sectarismo religioso, donde Él, con poder y gloria, derrotó la hueste de maldad. ¡Vive Cristo en nuestras vidas! ¡Vive Cristo en mí! Levanta, levanta esas manos al cielo y alabala a los hermanos, que se desata la misma gloria de Dios. Se desata los milagros, se desata los prodigios, se desata un pentecostés de gloria en este lugar. Levanta tu mano y dígale, Padre, le tomamos esta ciudad en tus manos, te la ponemos. A ver, pueblo de Dios, levanta la mano y dígale, Señor, esta ciudad es tuya, es tuya, es tuya. Esta ciudad, Padre, la entregamos a ti. Y hoy hay un rompimiento de cerrojos, de ligaduras, de ataduras, de maldiciones, de conjuros, en el nombre glorioso de Cristo. Levanta esas manos, hermanos, porque algo grande está pasando aquí. Algo espiritualmente grande se está moviendo aquí, hermano. Y es una ruptura, hermanos. Es estar quebrantando los cerrojos, hermanos. Espiritualmente algo grande Dios está moviendo en este momento. Y dice, vivo yo, dice Jehová, vivo yo. Y qué lindo, hermano, los cielos están de pláceme al ver que tú estás aquí, proclamando un evangelio de gloria, un evangelio de poder, un evangelio de gracia. Y esto es lo que Dios le agrada. El pueblo de Dios nos tomemos, las campos, las ciudades, las aldeas, llevando esa gloria, ese poder sobrenatural de salvación y de perdón de pecados. ¿Cuánto le pueden dar la gloria a papá Dios? ¿Cuánto le pueden dar la gloria a papá Dios? ¿Cuánto pueden decir al Señor? Los milagros están en mi gente. Los milagros están en mi gente. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siglos. ¡A su nombre!